Cada día el Senado fortalece más sus vínculos con la academia, esta vez con algunas de las más importantes universidades del país. El próximo 14 de marzo se realizará la instalación de la experiencia CAEL número 19 que busca aportar nuevos conocimientos académicos. Para recibir el informe final en un libro de la investigación más actualizada y más profunda sobre autonomía universitaria en Colombia. Los esperamos en los recintos del Capitolio Nacional. Además en el evento se compartirán las experiencias y precisiones sobre el concepto de autonomía universitaria en Colombia. La universidad tiene una seria relación con los debates sociales y políticos. Seremos un escenario seguramente que cambiará para bien la historia de la universidad colombiana. Esta experiencia CAEL estará acompañada de rectores de diferentes universidades, magistrados y ex magistrados de las altas cortes y congresistas.